¡Ay, me cansé! Rocky, ven, te voy a entrar al agua Ven, Rocky Ven, Rocky, ven Ya Te vas a caer ¡Ay, ya me miro! Se va a cansar Levántate caballito, levántate ¡Ay, ya me cansé! ¡Ay, ya me cansé! ¡Ya está genial! ¡Mis callito, salte, salte! ¡Ay, se me ha roto! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se siente pesado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, pobrecito! ¡Sí, la tiene pegada! ¡Wow! No, lo que pasa es que se está incumiendo No, pero se la tiene como dañada, ¿verdad? A lo mejor se estaba, ya le estaba afectando el agua también Sí, también ¿Porque uno se siente pesado? Sí, pues, porque ahí uno hasta le duerman los pies Imagina, el animal todito estaba adentro A ver Sí, pobrecito ¡Ay! ¡Ay! Rocky, te vas a caer, Rocky Rocky, ven 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 Tú seas burro, cabezón Aquí, que Caballo rescatado del canal Ya vente, no te vayas, no te vayas Roquita, estoy hablando cabezón Se lastimó una patita Ahorita que lo sacaron Voy a hacer un triple A Lo dejaron bien